Los lugares habitables son lugares físicos y simbólicos que reconocen identidades, las acogen y permiten ejercer los derechos. Los lugares físicos son una escuela, una escuela pública es un lugar físico, un lugar habitable, los edificios, el aula y se tiene una lectura simbólica porque la escuela también es la construcción de una educación pública, de una educación universal y esos son los dos elementos, el físico y el simbólico. Y hay otra nota que distingue a los lugares habitables que tiene que ver con que son lugares que han puesto una frontera a la invasión de la economía, no se rigen por lógicas mercantiles, ese sería un lugar habitable. ¿Qué es el cuaderno? Pero no solamente lugares, esas palabras mayores, sino lugares más cotidianos de nuestros barrios, nuestras familias, nuestras bibliotecas, la asociación de vecinos, son lugares también que la lógica neoliberal del mercado los va arañando para sí. El ejemplo, por ejemplo, de la gentrificación de zonas urbanas de las grandes ciudades, que convierten en viviendas de alquiler, lo que son viviendas familiares y que expulsan a la gente de sus casas, pues es la invasión del mercado de lugares habitables. Yo creo que hay dos tareas de hacer, una sería reconstructiva, es decir, de apuntalar aquello que se está resquebrajando. Para mí el ejemplo paradigmático serían los derechos humanos. Los derechos humanos aparecen grietas que amenazan con colapsar el sistema y caerse. Yo creo que eso urge reconstruir esos lugares y luego también tenemos que ser capaces de construir lugares, nuevos lugares capaces de acoger identidades emergentes, identidades sexuales, identidades culturales, religiosas, diferentes, que nos obligan a construir lugares mestizos para acoger identidades que van surgiendo y que no se sientan reconocidas ni acogidas. Yo creo que esas dos tareas son importantes. Hay un símbolo que se utiliza en el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de Dios, se habla del banquete, de un gran banquete en el que se sentarán a la mesa todos, pero aquellos y aquellas que van a presidir a esa mesa van a ser los excluidos del sistema. Pues yo creo que urge reconstruir esa mesa, poner el mantel y que realmente quien ocupe los lugares de privilegio de esa mesa sean los últimos y las últimas de la sociedad. Pues yo creo que nos jugamos la alternativa de vivir en lugares habitables acogedores o la alternativa de vivir en un gran supermercado donde todas las cosas y todas las relaciones tienen un código de barras con el precio. Yo creo que ahí nos jugamos eso, vivir en un espacio habitable o en un espacio comercial. Yo creo que sí, que nunca hay que dar las batallas por perdidas, o sea, que siempre, yo creo que sí que estamos a tiempos. Lo que yo creo que hay que ser muy lúcidos y muy lúcidas para caer en la cuenta de las, a veces estamos con batallas externas, de ver las termitas que se nos han podido colar al interior de nuestra propia casa. Si espacios queramos por protegidos y seguros, pues bueno, puede ser que tengamos hábitos de consumo que no sean sostenibles o relaciones defensivas con los otros que nos resulta extraño y ante el cual lo vivimos como amenaza. Bueno, pues eso son la carcoma que se mete dentro de nuestras casas y que puede ser que en un momento dado casas que pensábamos que estaban seguras, de pronto se desplomen porque teníamos el enemigo dentro. Entonces yo creo que hay que hacer el equilibrio entre una reconstrucción política que es necesaria y luego, pues, una reconstrucción, pues eso, pequeñas resistencias íntimas, contraculturales, que son necesarias. Esas dos cosas yo creo que hacen falta. Porque en el cuaderno hay una regresión a la Edad Media, es decir, porque los lugares, lo sagrado, protege de aquello que es profano. Lo que se profana es aquello que ha tocado el dinero. En el derecho romano, lo profano y lo sagrado, una gran diferencia está entre aquello que es del pueblo y aquello que pertenece a Dios. Bueno, entonces, yo creo, como decía antes, que grandes lugares que hemos construido habitables hoy en día se están cuestionando y hay personas, el tema de la migración es evidente, que no encuentran un lugar que les acoja, que les reconozca y donde puedan reivindicar sus derechos. Entonces, bueno, ante la ausencia de esos lugares, hay que reconstruirlos, yo creo que es urgente. Sagrado no quiere decir eclesial, no lo excluye, pero el carácter sagrado sería esa protección donde el ser humano se acoge porque es ser humano. Y eso yo creo que, por lo menos en la sociedad occidental, está en peligro. Gracias. 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 Gracias.